Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día Vamos a empezar con la clase Les voy a compartir mi pantalla Vamos a hacer algunos ejercicios del contest Que tenían para la semana pasada Bueno, para esa semana que ha pasado Y enseguida les comparto mi pantalla Ok, ¿se puede ver la pantalla, chicas? Ok, ya se ha hecho Entonces, el primer ejercicio que quería ver A ver, si no me equivoco ¿Qué es esto, no? Es el problema A ¿Ya? Que Muchos han sufrido, bueno, me han escrito Y les quería mostrar una solución Que tal vez no conocían Ok, lo que me han mostrado Muchos han hecho en Java Ya han usado la clase BigInteger ¿Ya? O Podían haber hecho en Python y mostrar los números ¿Ya? ¿Por qué les digo en Python? Por lo siguiente, miren A ver Por ejemplo, ven Eso Python Ok Ven, yo voy a calcular en Python Digamos Una potencia, ok Le voy a poner Vamos a poner Print 3 a la 10 Ok Y me da el resultado Vean, aquí está Voy a poner un número más grande Vean Vamos a ponerle 10 A la 20 Ok Lo compiló Y ahí está el resultado Entonces, esto es 10 a la 20 En C++ Esto es 10 a la 20 O sea, 10 a la 18 aguanta Que le voy a poner 10 a la 99 Ok Entonces, ven Ahí me muestra el resultado De todo ese número grande Entonces Ok La diferencia es que en Python Los tipos de datos El tipo de datos enterrados Tiene el límite Y puedo manipular cuanto quiera Entonces, yo puedo hallar el factorial De un número Digamos Yo quiero hallar De n Y puedo hallar el factorial ¿No? Por i En el rango Desde 1 hasta n Y aquí vamos a lo siguiente Le hago Factorial Por igual i ¿Vale? De esa manera estoy hallando el factorial Y vean Si hay algo Digamos De 10 Ah, y aquí están como están ¿No? En el tutorial Si no, no Ok Y ahí están El factorial Pero En el ejercicio Te decían Ahorita les voy a mostrar la técnica Pero En el peor caso Tenemos que hallar El factorial De 10.000 Ok En el peor caso Entonces Si yo Quería hacer eso Yo le daba aquí Un, dos Digamos de mil No, no sé El factorial Vean que el número es bien grande Vean Es muy, muy grande Sigue Es grande Ya Entonces, pues Este de aquí No lo podíamos computar Ni en C++ En C++ No se puede computar ¿No? Porque es muy, muy grande Ok En Java Si se puede hacer Porque hay una clase Que se llama Integer Que si Maneja así Números grandes Y en Python Pues directamente Los números Pues pueden Compartir ya ¿Verdad? Entonces lo que vamos a ver ahora Pues es ¿Cómo yo puedo hallar Un resultado Módulo o algo? Porque aquí les decía ¿No? Decía Esto va a dar un número Quiero que me des la respuesta Pero dice Imprimir el número De formas diferentes Que se pueden ordenar Los regalos Con el Como el número Puede ser bien grande Imprimir la respuesta Tantos O sea Módulo o algo ¿No? Entonces Cuando te dice Imprimir la respuesta Módulo o algo Es porque La respuesta puede ser Muy, muy grande Que vean Como es el caso El factorial de El factorial puede ser Muy grande Han visto el caso Del 10.000 El factorial del 10.000 Es muy, muy grande ¿No? Entonces Yo no puedo imprimir Esa respuesta ¿Ok? Entonces lo que yo hago Es pues Lo saco módulo ¿Ok? Que básicamente El módulo único Que te dice Es Le voy a Sacar Cuando te dice módulo Pues lo divido Entre 10 a la 7 Y en ese resultado Lo imprimo Nueve el módulo De dividir Entre 10 a la 7 ¿Ok? Vamos a ir a través De la chapa Ahí está Entonces Lo que hago aquí Es lo siguiente Vamos a hacer 3 Int Input 3 1 Hasta n Y aquí Lo imprimo Lo imprimo El resultado ¿No? Lo hemos hecho Cerro Claro ¿Ok? Se va a ver Desbordamiento Ahora vamos a ver En qué parte Sucede El desbordamiento ¿Ok? Entonces Vean Si yo quiero hacer Eso en C++ Si no se ve Lo que estoy codificando Esa función principal ¿Ok? Vamos a ampliar Un poquito Y Listo Para que se vea ¿Ya? Entonces aquí Yo voy a hacer Eso Vean Voy a hacer El tipo más grande El tipo long Aquí voy a hacer Un typedef Esto es un macro En C++ Que me permite Cambiar Las variables El nombre De las variables ¿Ok? En vez de long long Voy a escribir LL Para no escribir App Entonces voy a leer Un número entero N Lodeo Y voy a computar El factorial Entonces hago un foco Desde Igual a 1 Hasta Igual a n Y más ¿Ok? Y aquí Lo que voy a hacer Es Vean Multiplicar ¿No ve? Por igual a i ¿Ok? Y aquí vamos a mostrar El factorial ¿Ok? Pero si yo igual Quiero computar De 10.000 O de 1.000 Como hemos hecho En el caso anterior Vean Me va a dar Algo Este resultado Más raro ¿Ya? Vean Me da 0 Incluso Ah no Si bueno A ver Decíamos el computador Y me da 0 ¿Ok? F por i F Mmm 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 Vamos a hallar De 10 O podría decir De 10 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 Ok Si da 0 Hay algo Hay un problema Ok Y me está Normal Si yo voy creciendo El número Digamos Hemos dicho El peor caso Es de 10.000 ¿No ve? Vamos a 1264 Ok El factorial No es este número Ya Me da 0 No es este número ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque En C++ Los tipos de datos Por ejemplo El tipo de datos Long No tienen una capacidad ¿Ok? Hemos dicho nosotros Que el El tipo de datos Long Long En C++ Pues Máximo aguanta Hasta 2 a la 61 Menos 1 Ok Entonces Si yo multiplico Un long Long Por un long En este caso Va a ser 2 a la 61 Menos 1 Por 2 a la 61 Menos 1 Ok Y eso ya Sobrepasa Eso ya sería 2 a la 60 A la 123 Por ahí Me había aproximado Aproximado A 2 a la 62 Es una próxima Entonces Este valor De aquí Pues ya no lo puedo Yo almacenar Ok Ya no puedo Porque ya no Ya no se puede Pero en C++ Hay otro tipo de datos Que se llama Int 128 Ok Que esto Tiene 2 a la 127 Puedo almacenar esto Ok Pero ni usando esto Es que yo puedo Puedo Hallar resultados Porque es muy muy grande El numerito Ok Han visto Para mi Nomás era Harto estilito Ya Entonces Pues eso es La siguiente propiedad Ok Dice Usando aritmética Modular Aritmética Modular Modular Si yo quiero hallar El factorial Modulo algo Pues lo único que tengo que hacer Es aplicar estas propiedades Ok Entonces lo que hago Me dice que A más B Modulo algo Es igual a A sacar modulo Al primer término Le sumo el segundo término Le saco modulo Y a todo eso Le saco modulo Ok Para A por B Es lo mismo A por B Modulo B Es igual a A modulo Por B Le saco modulo Y a todo eso Le saco modulo Ok Para la resta Igual hay propiedades Ok Que en este caso No se va a usar Pero les voy a poner A menos B Modulo algo Es igual a A Modulo Menos B Modulo Más modulo Ok Porque puede llegar a ser negativo Y le saco modulo Y para la división Y para la división Pues es A dividido entre B Esto ya A dividido entre B Modulo B Es igual al inverso Modular Es igual Es A Lo mismo Es A Modulo Mods Dividido Aquí ya no hay dividido Por El inverso El inverso Modular De B Y a esto Lo vuelvo a sacar ¿Ya? En otra ocasión Si es que hay un ejercicio Donde necesitamos hallar El inverso modular Pues vamos a hallar Pero esto es diferente No es calculación Ok Esto se puede calcular De la siguiente manera Donde el inverso modular Donde el inverso modular Modular De B Es igual a Exponencial Vamos a hacer O De la base O sea Si quiero Hallar el inverso modular D De potencio B Elevado a Módulo Menos 2 Y Quiero sacar Ese módulo Ok Entonces todo modulado Con este Ok De esa manera Se puede sacar Ok Pero esto siempre es verdad Cuando 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 mod Es primo Ok Siempre es verdad ¿Ya? Cuando mod No es primo No es primo Entonces En vez de hacer Módulo Menos 2 Se usa La función De Euler O de Euler Ok Que esto te haya Los números Comprimos Menores de n Y aquí Aquí sería Euler Pero como es primo Es módulo menos 2 Ok Porque la cantidad De coprimos Menores a n Con números primos Son pues n menos 1 Ok Por el teorema De Fermat Aquí se hace Módulo menos 2 Ok Pero es un tema Que no Por ahora No nos interesa mucho Más será Para que sepan Pero la clave Es esto de aquí Ok Esto se usa ¿Ya? Entonces cuando yo Quiero hallar Un ejercicio Módulo algo Todo tengo que modularizar Ok O sea Todo voy a modularizar Porque me dice Si hallar el resultado A por B Si quiero sacar el resultado Mod Pues es lo mismo Que hacer esto Entonces Si esto de aquí Se me puede desbordar Entonces yo le saco Módulo primero Bien Le saco módulo Y le saco módulo Y recién lo multiplico Eso que me dice Es que si este número A Es 10 a la 9 más 7 Digamos Y este 10 a la 9 más 7 A sacar el modelo Va a ser El producto va a ser 10 a la 18 Ok Y ese producto Si yo lo puedo contener En un long Ok Entonces de esa manera Nunca voy a causar Un desbordamiento Y pues La respuesta va a ser Correcta Ok Entonces Aquí En código Si yo quisiera Sacar esto Entonces en vez de hacer Aquí esto Tendría que hacer F es igual A F por I ¿No ve? Y a esto le saco módulo Sacarle este módulo Es así ¿No ve? Pero también me dice La propiedad que puedo hacer Esto Módulo Y ya está Y así yo le puedo sacar Módulo Entonces si saco El factorial De 1264 Módulo 10 Ah bueno Módulo me va a dar error Porque la palabra Módulo no lo tengo Entonces vamos a ver La siguiente Cons Int Módulo Módulo es igual 1 por 10 a la 9 más 7 Ok Entonces ahora sí Lo voy a compilar Y vean que me va a dar El resultado Módulo 10 a la 9 más 7 Ok Y ahí está Este es el resultado Pero Hay el factorial Y es 10 a la 9 más 7 Ok A ver Para Para comprobar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer aquí otro Va a hacer en Python 3 ¿Ya? Y aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer aquí Y tiene que ser igual Vamos a leer en Ok Input Y aquí vamos a hacer el factorial Factorial por igual Y más 1 Ok Aquí el factorial es igual a 1 Y aquí vamos a imprimir el factorial Pero el factorial Pero el factorial lo voy a imprimir Módulo 10 a la 9 más 7 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok Y vamos a comprobar para 1.234 Ok Aquí lo voy a ejecutar Y vean que me da el mismo resultado Y vean que me da el mismo resultado No me está en Python Sacando el módulo Pero en Python Primero multiplico todo el factorial Y después he sacado el módulo Ok Después Y vean Me da este número Que en C++ Hay el mismo número Pero lo voy a modular En todas las operaciones Ok Para que no se desborde el número Ok Porque no puedo yo En C++ Computar números muy muy grandes Aquí tendría que Tendría que crearme yo Mi propia clase Que maneje números grandes Ok Entonces para evitar eso Es que se usen Estas propiedades de aquí Ok Estas propiedades Ya Ahí quieren dar Listo Ya entonces Usando esas propiedades de ahí Pues se puede resolver el ejercicio Ok Ya saben como Hallar algo Módulo algo Ya saben Tienen que usar estas operaciones Ok Si hay suma Entonces en vez de sumar directamente Pueden aplicar esto Ok Si hay una resta En vez de restar Tienen que aplicar esto Ok Si hay una división No pueden aplicar la división Ok Es A por el inverso modular Donde el inverso modular Es lo que se dice Ok Entonces pues Aquí estoy mal Aquí estoy mal La función de Euler Es Digamos que lo llamo Euler De Módulo Menos 1 Que eso hay que reemplazar Ya aquí En vez de mod Menos 2 Ya ¿Y por qué se pone aquí Mod menos 2? Pues porque Euler O sea La función de Euler Lo que te da ya Son los números coprimos Menores a n Ya O sea Para que se entienda un poco mejor Digamos Yo Tampoco Y el 5 con el 6 Si es coprimos Tengo el 5 más En total tengo 2 Ok Entonces eso es Euler Entonces de manera general Aquí la Este La función es Euler Euler de Euler De mod Menos 1 Ok Menos 1 Es la La forma general Ya Pero Cuando un número es primo Por ejemplo Vamos a ver El 5 El Euler De ese número El Euler De ese número La función Euler De n Siempre es igual a n Menos 1 Ok Vamos a ver lo siguiente 5 con 1 Es coprimos Si 5 con 2 También es coprimos ¿Por qué? Porque 5 es primo ¿Ve? El primo es divisible Entre 1 y el n Como no es el mismo n Siempre va a ser Entre 1 5 con 3 es coprimos Si Máximo con divisor Es el 3 es coprimos El 4 también Como son menores Solo calculo hasta el 4 Entonces son 4 No viste Quiero calcular de 5 Me da 4 Entonces es n menos 1 Entonces aquí Para el caso particular Cuando moda es primo Vamos a hacer que el inverso Euler 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 de n Es igual a n menos 1 Entonces El caso particular Inverso modular 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 de B Sería Pou O sea la potencia De B elevado a Euler Pero Euler de mod Es mod menos Euler de mod Es mod Menos 1 ¿No ves? Mod menos 1 Y ahí tienen Menos 1 más Aquí que esto es igual a Pou B Mod menos 1 Menos 1 Aquí era menos 1 Menos 1 Menos 1 Es menos 2 Mod menos 2 Y todo lo módula ¿No ves? Y ya está Entonces esta es la La fórmula que se usa Cuando el módulo Es inverso Cuando este módulo Te dan Este de aquí Te dan que es primo Y justamente este de aquí Es primo Y por eso les dan Les dan generalmente así ¿Ya? Porque como este ya es primo Entonces yo directamente Puedo aplicar esta fórmula De aquí ¿Ok? Esta de aquí Para no Esta de aquí ¿Ok? Esta de aquí ¿Ya? Para no estar hallando La función Euler Porque de un número Primos Euler siempre es N- ¿Ok? Entonces Aquí que estoy Les puede servir Más adelante ¿Ya? Entonces En este resumen Pues ya sabemos Computar los números O cualquier cosa Módulo A Aplicando estas operaciones ¿Ya? Entonces Pues nos vamos a ir a Al ejercicio Dice lo siguiente ¿Ya? Dice que te dan Por ejemplo Si se acerca Navidad Y hay muchos regalos En el arco Todos diferentes Pero cada uno Con peso equilibrado Y ya se pregunta ¿Cuántas formas existen De ordenar los regalos Con respecto a su peso? ¿Ya? Y quiere que le ayudes Entonces Si tiene tres regalos Entonces Por ejemplo Si hay dos Uno Dos Uno Entonces Hay dos Formas ¿No? El primer regalo Estos de aquí Se consideran Diferente ¿Ok? A ver Aquí Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Una pizarrita Para explicar Yo creo que la Yo creo que la Verso Y aquí A ver qué vamos a hacer. Vamos a crear uno nuevo. Ya. Entonces, si te dan un orden, por ejemplo, te dan... te dan 1, 2, 1, ¿no ve? Entonces, esto yo puedo ordenarlos de dos formas, ¿no ve? Primero le pongo el 1 y 2, ¿ok? Pero este 1 es este de aquí, ¿ok? Y este es este de aquí, ¿no? La otra forma igual es 1, 1, 2, pero ¿cuál es la diferencia? Es que este 1 ya va a ser este de aquí, y este 1 es este de aquí, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, cuando hay números que se repiten, ¿Ven? Por ejemplo, ¿qué tal si me darían, en vez de darme esto, me dan puros 1? Entonces, ¿qué tal si me dan, por ejemplo, 3 1, ok? 3 1, 1, 2, 3, ok? 3 1, ¿ok? Entonces, esto, si yo los veo, este 1 va a ser diferente a este 1, ¿no ve? Por características del problema. Entonces, sería como A, B, C. ¿Yo cuántas formas tengo de poner en orden eso? Tengo 3 factorial, ¿no ve? Porque son 3. Porque aquí, en la primera posición, puedo poner 3, ¿no ve? De los 3, como los 3 son iguales, puedo poner aquí cualquiera de los 3, ¿ok? Aquí solo puedo poner 2, ¿ok? Porque ya he puesto aquí 1, ¿no ve? Y aquí puedo poner 1, porque aquí he puesto 1 y aquí 1, solo me queda 1. Y esto es igual a 3 factorial, ¿ok? En términos generales, pues, si tengo n unos, o sea, varios unos, yo aquí puedo poner n, ¿no ve? En esta casilla, n. Pero aquí solo puedo poner n menos 1, ¿ok? Porque aquí he puesto 1, ¿no ve? En la otra casillita voy a poner n menos 2. ¿Por qué? Porque más antes había puesto 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta 1. Y esto, pues, es la definición de n factorial. Y esto es la forma de precomputar cuando los números son iguales, ¿ok? ¿Qué pasa si aquí me aparece un 2, y un 2, y aquí un 2? Entonces, las formas de poder acomodar esto en todos los órdenes posibles es en factorial, ¿no ve? La cantidad que existe. Y lo tengo que multiplicar por la cantidad que existe por esto, ¿no ve? Entonces sería por otros 3 factoriales. Entonces, la respuesta de este ejercicio, pues, básicamente es contar cuántos unos aparece y lo multiplico por, digamos, 3 factorial, o 2 factoriales. 2 factorial por 3 factorial, ¿no ve? Que vendría a ser 12. Porque el 3 factorial es 6 y el 2 es 2. 2 por 6 es 2. Y el 1 factorial, ¿ok? Entonces el problema se reduce a poder contar cuántas veces aparece cada número al yace factorial y los voy multiplicando. ¿Ok? Y lo interesante de esto es lo siguiente, vean. Ah, ya, 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 aquí no puedo hacer lo siguiente. Eso me da 3, 6, 9. Ya, 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 ya no puedo hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, pues, ordenar el vector. Una vez que lo tenga ordenado, vas a ver esta forma, ¿no ve? Digamos que aquí va a haber 1, 1, 1. Luego, si cambia el número, va a ser todos los números 2. Si hay solo 1, entonces va a haber un 3. Un 3 y así. Un 4, digamos. Lo que yo puedo hacer es, puedo empezar aquí con un contador en 1. Entonces, si este es igual a la anterior, quiere decir que es igual. Entonces, aumento mi contador en 1 y voy a ser en 2. Paso siguiente. Si este es igual a la anterior, entonces mi contador en 3. Si no es igual, pues mi contador ya tengo cuántos 1 sabía, ¿no ve? Cuántos números repetidos. Hay el factorial de ese. Y lo voy multiplicando. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí. Esto de aquí ya nos sirve. Entonces, aquí ve ya el factorial. ¿Ok? Vamos a poner long, long, f, y le voy a poner dentro de un número x. No hay que hallar el factorial de x. ¿Qué hago? Pongo un for, bueno, aquí. Aquí, me pongo el factorial que empiece en 1. Int igual a 1 y menor o igual a x y más. No se olvide. Factorial es igual a factorial por y. ¿Ok? Pero esto tiene que estar modulado. Entonces, no se olvide. ¿Ok? Módulo mod. Módulo mod. Módulo mod. Módulo mod. Y todo esto módulo mod. ¿Ok? Y aquí retorno el factorial. ¿Ok? Ya tengo mi factorial. Haya sacado el módulo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, pues, vamos a leer los números. ¿Ok? Entonces, los voy a dejar aquí. Para que les pueda servir. Y aquí vamos a hacer. Entonces, aquí lo que vamos a hacer. Vamos a leer n, que es la cantidad de expresiones. Vamos a leer n números. Entonces, vamos a crear un vector. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner a sub tamaño y. Vamos a leer el vector. Y igual a cero y menor a n y más más. ¿Ok? Y aquí leo el vector. ¿Verdad? En la posición. ¿Ok? Y luego, lo que voy a hacer aquí es, pues, lo ordeno. ¿Ok? Uso la función sort. Y ordeno todo el vector. ¿Ok? Ordenando todo el vector. ¿Ok? Pueden usar aquí, este, ustedes el método MerckSort. Si quieren implementarlo. Depende de ustedes. Ya que hacemos lo siguiente. Int. Contador. Y antes. Igual a uno. Vamos a hacer for int. O la uno y menor a n y menos más. Y si b sub i es igual a b sub i menos uno. Ah, bueno, aquí se llama a mi vector. A en la posición i es igual a a en la posición i menos uno. ¿Qué quiere decir? Que son iguales. ¿Qué hago? Pues mi contador más más. Caso contrario. Caso contrario. Yo voy a tener la respuesta. A, se, plan. Uno. ¿No? Porque si me dan números diferentes. ¿De cuántas formas lo puedo, eh, ordenar? Solo una vez. ¿No? Después siempre va a ser inicial. O sea, aquí lo que voy a hacer es. Vamos a hallar ans. Va a ser igual a ans por el factorial del contador. ¿Verdad? Pero eso tiene que estar módulo. ¿Ok? No puedo hacer así nomás. Le saco módulo. Le saco módulo. Esto ya está modularizado. Pero igual lo voy a sacar. ¿Ok? Y aquí le saco módulo. Y aquí le sacamos el contador en. ¿Ok? Y aquí lo voy a mostrar. Aquí vamos a poner set out. Las formas son esto. ¿Ok? Y ya está. Entonces vamos a probar aquí. El número que nos daba. Que es el siguiente. A ver. ¿Dónde está esto aquí? ¿Ok? Ahí está. Quiero ver si me da la respuesta correcta. ¿Ok? Esto lo vamos a poner aquí. Lo hacemos programar. Lo hacemos. Lo compilo y debería darme 12. ¿Ok? O bueno, en este caso me da 12. O sea, que hay un problema. Vamos a ver qué está pasando. Luego el vector. Lo leo. Lo ordeno. Y voy desde uno en dos versículos. Y el anterior es igual. ¿Ok? Si es igual, contamos más. Factorio de continuo. A ver, a ver. Factorio está bien. Y es X. Le duplicamos X por Y. Le damos factorio. ¿Ok? Eso está bien. Entonces aquí, antes por mod. Pues el factorio de continuo. Ya. Quizás. Esto no está ordenando. Debería. Muestramos el vector. Solo para debuggear. Para ver si está ordenando. Ya no lo está ordenando. Partimos en uno. Y lo que hace es verificar si. La anterior es igual. El descontador está en dos. ¿No ve? El descontador está en dos. Viene aquí. Ahí es factorial. Luego. El descontador está en uno. Entonces. Viene aquí. Son iguales. No. El descontador está en uno. Ah. Ya puede ser lo siguiente. Ya. Puede ser lo siguiente. Bien. Si aquí. Después de finalizar. Si el contador es. Es mayor a cero. O mayor a uno. Quiere decir. Que había números. Que al final se repetían. ¿No? Vamos a hacer lo siguiente. Ans es igual a. Ans. Módulo mod. Por. F. Contador. Módulo mod. Y todo esto. Módulo mod. Ok. Entonces es decir. Aquí ha llegado como son iguales. Ha terminado el for. Y nunca ha entrado por él. Y se ha salido. Ok. Por eso pasa. Y ahora sí debería darme dos. Bien. Y ahí está. ¿No? Entonces lo que hago. Pues yo. Lo voy a borrar esto. Lo borro eso. Y esto. Y esto debería estar bien. Entonces vamos a buscarlo en el juez. También. Vamos a punto o. Se llama como ordenar. Ok. Como ordenar. Aquí lo pongo. Como ordenar. Y ahí está. Entonces lo voy a enviar. Ok. Lo voy a enviar. Y lo copio el código. Y lo vamos a enviar en C++. Ok. Y ahí está. Entonces. Mientras le enviar. Lo siguiente. Voy a entrar. Aquí está. Aquí le voy a subir los códigos ya. Para. Porque como me olvido. Para hacerle. Darte los ojos rápido. Y así. Luego no hay problemas. En que no me olvido. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Esa aceleratura. Donde que es. Bien. ¿Qué vamos a poner? Todos. Ahí. No. Aquí. Lo siguiente. Vamos a poner. A ver. Vamos a ver. Si no se va a dar acepto. Y no se va a dar acepto. ¿Ve? Que es el problema que he hecho. Básicamente que está aquí. Ok. El código lo voy a subir aquí. Dime. 2002. Vamos a tener. Esto es 2021. Esto aquí lo vamos a poner. Es búsqueda. Ordenamiento. Ordenamiento. Ya. Y el ejemplo se llama. Cómo ordenar. Cómo ordenar. Entonces. Y después. Es patito. Entonces aquí lo vamos a poner. ¿Qué número es? Pues. Veremos qué número es. Es 1211. Entonces. Y el código lo voy a copiar de aquí. Me lo pego aquí. Lo vamos a poner. Y. Aquí arribito lo voy a copiar. Ok. Ejercicio. O bueno. Le voy a poner el link. Ok. Para aquí. Si alguien entra aquí. Pues puede enviar. Algo así. Uy. Y aquí lo vamos a poner. En comentarios. Listo. Ya. Entonces. Ahí va a estar el código. Así lo van a tener. En acceso más rápido. Ok. Luego les puedo hacer el link. En clic. Ya es mi respuesta. Entonces. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sobre. Lo que hemos visto. Sobre básicamente. Aritmética modular. Y así se resuelve ese ejercicio. Sin necesidad de usar números grandes y demás. Ok. Era solo eso. ¿Alguna consulta? ¿O algún ejercicio que quieran resolver? A ver. Esto ya está. De aquí. ¿Cuál ejercicio que se va a resolver? Podemos ver. Había uno aquí. Bueno. Estaban preguntando. A ver. Los ejercicios menos resueltos. Había uno con búsqueda binaria. Vamos a ver la búsqueda binaria. Vamos a ver la búsqueda binaria para que sepas. Ok. Pero alguna ejercicio en particular que quieran hacer. Me avisa. Ok. Veremos este de aquí. Este de aquí. Un poquito igual. Ok. Ya. Entonces te dice. Quiero que me ordenes alfabéticamente una cadena. Ordenar es fácil. Para ordenar se toma los valores ASCII de cada carácter. Y los comparamos. Pero aquí en este ejercicio te da algo interesante. Por ejemplo. Ordenar estos caracteres es fácil. La A es primero. La B es la Z. ¿Por qué? Porque por su ASCII. La A tiene un ASCII de 97. Y la letra B tiene 98. Y la Z tiene 97 más 26. Ok. ¿Cómo será? Creo que es 122. ¿Ya? Y de esa manera va ordenando. Pero aquí te dice que vamos a cambiar los valores ASCII. Es decir. Ya no va a ser. Digamos. Si de la A era 97. Puede que sea 150. Ya no va a ser ese valor. Entonces. Dado eso. Dado que yo puedo cambiar en el rango de menos 512 a 512. Pues quiero que me ordenes de acuerdo a esos nuevos ASCII que tienen. Ok. Vean. La A vale 2. La B vale 3. Y la C vale 1. Entonces. Como la C vale 1. La C es menor a la A. En este caso. Por eso aquí cuando ordena la C está primero. Ok. Y así con los otros signos. ¿Ya? Entonces. Lo que la idea de esta solución. Pues es ordenar. Pero hay que hacer algo más en el ordenamiento. Ok. En este caso. Este. Dije. A ver. Casos de prueba 100. 512. Vamos a calcular. Vean. Si yo hago aquí. Antes de. Antes de siempre hacer un ejercicio. Tiene que calcular la complejidad. Ok. A ver. Esto. Vamos a ver. Como es grande. Como es grande esto. A ver. No, no, no. Vamos a seleccionar y vamos a borrar todo esto. Vamos a seleccionar y vamos a calcular la complejidad. Ok. Antes de. De hacer siempre se calcula. Ok. Vean. Dice que el tamaño va a ser 512. El n. O sea. La cantidad de letritas. Ok. Entonces yo. Digamos que no se ordenara en el N. Solo se ordenara en orden cuadrático. Ok. Para mi mi complejidad de ordenamiento es n cuadrático. Ok. Ahora. Dice que hay. 100 casos de prueba. Ok. El licenciado Felipe no calcula. La complejidad de esto. Pero a veces si importa. Ok. Porque esta constante 100 es mucho. Para ignorarla. Entonces. En los casos de prueba. T es 100. Ok. Entonces. Si hago aquí en el cuadrado. N va a llegar a 512. ¿Vale? Entonces 512 por 512. O 512 al cuadrado. Por 100. Es algo de. 3, 6. 2, 6. Por 10 a la 7. Ya. Aproximadamente. 10 a la 7. Ya. Y el juez patito. Creo que. Está en 10 a las 7 operaciones. Algo por ahí. Ya. Entonces puede que entre de manera apretada el tiempo. Ok. Haciendo una complejidad. Cuadrática. Ya. Pero nosotros como ya. Ya estamos en 43. Y ya sabemos. Ordinar en el OVN. Pues podemos utilizar ese algoritmo. Ya. La diferencia es que hay que. Editar algo. Ok. Algo hay que cambiar. Porque si le. Si uso el SOR de C++. Me lo va a ordenar. Esto en orden alfabético. Como está de verdad. Y no como yo quiero. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya. El ejercicio te dice lo siguiente. Quiero que me. Ordenes de acuerdo al que sea menor. Ya. En caso de que tenga los mismos. Así. Digamos que la A fuera 3. Y la B fuera 3. Entonces. Respetar el orden alfabético que tenían. Quiere decir la A es menor. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya. Yo. En C++ lo voy a hacer. Por simplicidad. Cuando yo. En vez de guardarme en mi vector. Voy a guardarme en un vector. Y en vez de guardarme aquí solo las letras. Ah. Digamos. B. C. D. Así. F. En vez de guardarme eso. Me voy a guardar un par de datos. Ok. Que es muy importante. El ASCII. Digamos. La C me ha dicho que vale 3. Y. La D. Voy a decirle la C. Ok. Eso me voy a guardar. Ya. Y en la otra posición me guardo. Digamos. La D vale. O la B vale 10. No es que 10. Aquí me guardo la B. Ok. Y así me voy a guardar pares de datos en mi vector. Entonces. Cuando yo quiera ordenar. Primero voy a ordenar por los numeritos. No veas que sea menor. En caso de que estos dos sean iguales. Pues voy a ordenar por el mayor. Ok. Voy a ordenar por el mayor. Ya. Entonces eso voy a hacer. Entonces aquí. Vamos a poner esto. A ver. Esto lo borro. Y aquí. Vamos a ponerle. Esto igual. Ya no nos sirve. Vamos a borrar todo. Ah. Aquí no hay retorno 0. Ajá. Vamos a poner retorno 0. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces. Leo. Que es con casos de prueba. Que sería T. ¿No? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo está? Antes de eso. Cuando ustedes lean en C++. Y necesiten. Y lean con C. Siempre dicen lectura rápida. Ok. Básicamente. Eso les ayuda. A poder. Que su lectura sea más rápida. Ok. Porque el Cine es lento. Por defecto. Entonces aquí tengo un código. Aquí está. Eso lo voy a poner. Miren los que leen es el mismo. Esto lo voy a poner aquí. Vamos. Listo. ¿Ya? Entonces esos tres comanditos. ¿Ya? Listo. Entonces luego voy a leer un tamaño. N. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Me dice. N. Ah. Una cadena más. String. S. ¿Ok? Listo. Entonces leo la cadena. Y leo la cantidad de ASCIS. ¿No ves? O sea. ¿Cuántas lecturas va a ser? ¿Ok? Entonces aquí le conozco lo siguiente. Listo. ¿Ya? Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Entonces aquí me da. El carácter de ASCIS. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. No se ven mapas. ¿No ves? Ya. Entonces. No tenemos que hacer mapas. No. Ya. Vamos a hacer un vector. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Estas letritas de aquí. Tienen un ASCII. ¿Ya? Si se van. Les he dicho que la A vale 97. La B vale 98. La C vale 99. Este paréntesis tiene un ASCII que digamos que vale 150 o algo así. ¿Ok? Entonces lo que yo me voy a hacer es me voy a crear un vector. Aquí un vector. De tamaño de 255. De 512. ¿Ya? O de 255. Por si acaso 500 o algo así. ¿Ya? Y donde digamos la posición 97 va a representar cuántas veces aparece la A. ¿Ok? O no. La posición 97 va a representar la A que ASCII le he dado. Es decir. Aquí. Me vengo aquí. La A tiene ASCII 2. Entonces le voy a decir aquí. Ah. Muy bien. La A tiene ASCII 2. ¿Ok? Dijimos que la B representa la posición 98. Porque su ASCII es 98. La posición 98. La B cuánto vale. ¿Cuánto ASCII le da aquí? 3. ¿No? Tiene ASCII 3. Y de esta manera voy a ir adicionando a mi vector. ¿Ok? Así. Le pongo el ASCII y la letra. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Aquí vamos a crear un vector. Un vector. Ah no. Tampoco son vectores dinámicos. Entonces vamos a meterle un vector de frecuencia. ¿Ok? De 500. ¿Ya? Y aquí no me está gustando. Está complejito. A ver. Va a ser en cúbico. 512. Bueno no tanto pero. ¿Cuántas letras te van a dar? ¿Es el número de letras que te dan? No. No. Para acaso es una cadena S. Y un entero. Una cadena S. A ver. ¿Qué tiene la cadena S? Dice. Dice. Entonces ya. Hace un poco de no ser. Ya. En caso no nos dice. ¿Qué letras va a tener? Pero supongamos que va a tener. A ver aquí. ¿Ven? Dice. Considera todos los caracteres. Números. Letras. Signos de puntuación. Etcétera. Todos los caracteres. ¿Ya? Todos los caracteres. Veremos aquí el código. ¿Cuántos caracteres tiene? Signos de puntuación. El código. Así. Así. Vamos. Y. Vamos aquí. A ver. ¿Cuántos? Aparece. Para ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos caracteres? Si no me equivoco. 255. 222 es mucho. O sea. Los imprimibles. ¿Ves? 255. Bien. Entonces vamos a darle. 255. Tomaño 255. Entonces me dongo aquí a mi editor. Y le doy. 250. 260. ¿Ves? ¿Ves? Y lo que hago es lo siguiente. Voy a leer cuánto? N. ¿Ve? Entonces. N. 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 Voy a leer. N caracteres. ¿Ok? N caracteres. Ah bueno. Aquí no hay problema. Esto no va a tardar nada. Esto puede ver 502. No. Bueno. Sí. Aquí. Lo que voy a hacer. Voy a limpiar mi vector. ¿Ok? Y me ahorra 250. Tengo que limpiar. ¿Ok? Porque aquí me va a decir qué caracteres aquí es. No. 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 No es necesario limpiar. ¿Ok? No es necesario limpiar. No pasa nada. ¿Bien? Creo el vector. Y aquí voy a leer N cadenitas. ¿No? A ver. Aquí abajito. Vamos a copiar. El caso de prueba para no estar viendo el juez. Cada vez. Copio el caso de prueba. Y me voy aquí. Listo. Aquí abajito. No se puede. Pum. Listo. Eso. Vamos a subir un poquito ahí. Listo. Super. Ya. Entonces. Leo una cadena. Y leo N caracteres. ¿No? ¿Qué voy a leer? Voy a leer una letrita. O sea. echar X y un entero. ¿No? Y un. Es ASCII. Creo que es así. Así. Listo. Ya. ¿Qué hago? Leo el X y leo el ASCII. No es el ASCII. Entonces. ¿Qué voy a hacer? En mi vector. En la posición. X le pongo que ASCII tiene. ¿No? Obviamente esto habría que convertir a entero. ¿No? Esto. Entero. Ya. Pero en C++. Pues lo hace de manera automática. Entonces. Directamente le pongo así. En los lenguajes. Se tiene que convertir. Aquí. Listo. Y ya está. Y ahora lo que voy a hacer. Es voy a adicionar un vector. ¿No? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí. Como voy a leer esta cadenita. Tengo que crear un vector de ese mismo tamaño. ¿No? Porque los mismos caracteres. Le voy a poner. ¿Ok? O sea. Aquí vamos a poner así. Me creo un vector. Pero aquí va a ser un vector de pares. ¿Ya? Aquí va a ser. Pares. Va a ser de int y de char. Así les he dicho. ¿Ya? En C++ existe esta estructura. ¿Ok? Que es un pay. Lo que se ha dicho aquí. Es un par. En Java tienen que crearse. ¿Sabes? Se crean las clases JavaPars. Le ponen dos números. El primero que sea un entero. Y el segundo que sea un carácter. Hacen sus get, sus setters y demás. ¿Ok? En C++ ya existe eso. ¿Qué es esto? ¿Ok? Y así ya lo creo. Tengo mi vector que se llame A. Y que tenga tamaño de la cadena. ¿Ok? De esta cadenita. ¿Cómo yo sé su tamaño de esto? Va a ser str.6. ¿Ok? De este tamaño. De este tamaño voy a crear. ¿Ok? Lo vamos a compilar para ver si está bien. ¿Ok? Está super. Ya. Lo creo en este tamaño. Y vamos a crearme aquí una posición. In. Listo. Entonces recorro toda la cadena. Por. In. Igual a cero. I menos a n. O aster. 6. Y más. ¿Qué voy a hacer? En mi vector. En mi vector A. En la posición. ¿Y qué le voy a poner? Le voy a poner. Primero el ASCII del carácter. ¿No? Entonces. ¿Cómo es el ASCII del carácter? En mi vector. Mi vector de. De frecuencias. Le he puesto. En la posición. De la cadena. En la posición. Y. Ahí tiene su ASCII. ¿No ve? Entonces accedo a la posición. Y. Voy a mi vector. Y ahí está su ASCII. Y aquí le pongo el carácter. A ver si te resuelvo. Y ya está. ¿Ok? Entonces. Para que se vea. Vamos aquí. Mostrar el código. In. Igual a cero. I menos a n. Y más. Aquí vamos a mostrar. El vector A. Para acceder al primer elemento. Se pone Fierce. ¿Ok? Y para acceder al segundo. Punto seco. ¿Ok? Vamos a poner así. Y vamos a poner aquí. Así. Ahí. Vamos. Listo. Listo. Vean. Ahí no. Se pone aquí. Ahí. Hay un error. Ah, sí. Aquí me falta esto. Pongo un. Listo. Ya. Y ahora está bien. Y vean. Me va a mostrar. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es tan mal aquí? Ya. No está saliendo nada. Veamos. Veamos. Estamos dando la lectura bien. Leemos dos casos de prueba. T igualados. Muy bien. Hacemos un white para T. N. Y leemos la cadena. Y los caracteres. Luego hago un white para N. Y leo. El carácter. Y el entero. ¿No? El carácter y el entero. Lo leo. Y lo adiciono ahí. Y luego ya. Lo. Le doy. Esto. Y le doy un primo. Ah ya. No puedo hacer hasta N. ¿Ok? Porque N ya es cero. ¿Ve? Porque aquí lo he disminuido. Entonces vamos a hacer aquí. Hasta la cadena punto seis. ¿Ok? Porque la cadena tiene el mismo tamaño que el vector. ¿No? Entonces lo hago eso. Y ahora sí. Y vean. Me guarda el dos. Tiene. La tiene ASCII dos. ¿Ok? Y ahí está. La B tiene ASCII tres. La C tiene ASCII uno. La C tiene ASCII uno. La C tiene ASCII uno. Y así. ¿Ok? Y me lo está guardando así. ¿Vean? El paréntesis cerrado tiene ASCII menos doce. Y así me lo está guardando. ¿Ok? Ahora. Lo que vamos a hacer es ordenar. Pero vamos a sobrecargar el operador de comparación. ¿Ok? Eso se puede hacer. Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí le voy a dar ordenar. Vean. Le voy a dar ordenar. Ordenar. O sea. Sort. A coma A más ST. ¿No? Porque. Le estoy poniendo así porque el N ya es 0. ¿Ok? Entonces para. No estar creando otra variable. Uso el mismo de la C. Y vean. Me lo he ordenado. ¿Ok? Pero me lo está ordenando de menor a mayor. ¿No? En este caso me lo pone C. Me lo pone CCCCAAB. ¿Ok? Está bien. Vean la salida aquí. Hasta el momento está bien. CCCCAAB. Pero aquí. Aquí igual va a estar bien. Vean. Paréntesis abierto. Cerrado. ¿Vean? Aquí está. El paréntesis abierto. Paréntesis abierto. Y. El guión. Y el paréntesis cerrado. Y el paréntesis abierto. ¿Ya? Así parece que está bien. Yo lo puedo enviar y esto me va a dar una aso. ¿Por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a enviar y van a ver. A ver. Vamos a ver. Esto voy a. Este. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí. En vez de mostrar todo. Tenemos que mostrar solo el carácter. ¿No ve? Que es la segunda posición. Voy a hacer eso. Solo muestro la segunda posición. ¿Vean? ¿Vean? Y ven. Ah, y aquí hay un error. Vamos. Listo. Y ven. Me muestra bonito. ¿Vean? ¿Vean? Está como me piden. ¿Vean? Ya está. No he hecho nada más. Pero si esto yo lo envío al juez. Debería darme. Vamos a ver. Fácil de ordenar. A ver. Vamos a ver aquí. Voy a buscar. Y le voy a dar. Fácil de ordenar. ¿Vean? Y aquí está. Le voy a dar. Si hay buenos casos. Debería darme esta respuesta equivocada. ¿Ok? Me voy a dar algunas. ¿Por qué? Bien. Sentí aquí. Y veo el caso. ¿Por qué? Porque debe haber caracteres. Por ejemplo. Ven aquí. Mirá. El número 6. Dice que tiene. El carácter 3. Y el 2. Tiene carácter. O sea. Vale 3. Vamos a hacer ese caso de prueba. Vamos a construir un caso. Y siempre haganse eso ustedes. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si me da a mí? Un caso de prueba. Me da la cadenita. Y digamos. A, B, C. ¿Ok? Y tengo 3 los superiores. Imagínense que B vale 2, A que valga 2 y C que valga 10. Veremos qué nos saca este algoritmo. Ya, veremos qué nos saca. Dice que nos ordena ABC. Sí. Ya. En ese caso está bien. A ver. Aquí lo voy a poner. A. Que valga 2 y C. Para rama. Pero, 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 pero. Eso estamos ordenando de menor a mayor. A ver. A ver. A ver. A ver. Antes dejen pensar un poquito. A ver. Veremos esto. ¿Qué nos está sacando? Aquí. Algunos casos. Vamos a copiar. El primer caso. El. El segundo caso. Hasta aquí copiamos. Hasta el segundo caso. Vamos a ver. ¿Qué nos está mostrando aquí? Aquí vamos a poner el segundo caso. Lo ejecuto. Y vamos a ver qué me muestra. Muestra ABC. ABC EDF. Aquí debería mostrarme. ABC DEF. Mira. DEF. Y aquí en mi. ¿Qué programa me está mostrando? EDF. Entonces veremos que está fallando. Y le vamos a hacer solo un caso para analizar eso. ¿Ok? Entonces. Según el ejemplo debe haberle ABC DEF. No es según el, 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 el código. ¿Ok? ABC DEF. Pero a mí me está mostrando bien. Pero a ver. Vamos a ver. Ya. Aquí está mostrando. O sea, a ver. ABC DEF. Y mi respuesta es ABC DEF. Ay, qué raro. A ver. Entonces es por lo siguiente. Bien. Es por lo siguiente. Ah. Debe ser porque no estoy limpiando. Debe ser por eso. A ver. Vamos a limpiar por ese caso. ¿Ok? Es decir. Esto de aquí cada vez lo voy a resetear. Vamos a poner igual a cero. Y menor a 260. Y le voy a poner. Frecuencia de I es igual a cero. ¿Ok? Porque lo estoy reseteando. Porque como son varios casos. Puede que pase eso. ¿Ok? Pero esto debería estar bien. ¿Por qué? Mmm. Vamos a denunciar. ¿Qué es esto? Dice. Aquí. Aquí debería ser. Ya. Modificados. Blah, blah, blah. Ya. Si son iguales. ¿Qué no es en caso de que sean iguales? ¿Cómo hay que ordenar? Tienen dos y una cadena ya. No tengo más preguntas fáciles. No, no, no. Entonces. Si al modificar los caracteres. Termina siendo el mismo. Blah, blah, blah. Y considere. El menor. Caracter lexicográficamente menor. ¿Ven? Entonces. Si son iguales. Pues. Si la zeta está primero. Digamos. Si la zeta tiene tres. Y la a tiene tres. Entonces la a va primero. ¿Ok? Porque es menor lexicográficamente. Y eso es. Este es este algoritmo. Vean. Vamos a hacer un casito de prueba. Porque automáticamente va a ser. Vean. Aquí vamos a poner. Uno. Z y a. La a que tenga. Cuarenta. Y la z igual que tenga. Cuarenta. ¿Cuál es la menor lexicográficamente? Pues la. La a. Entonces debía mostrarme esto. Az. ¿No? Y está bien. En caso de aquí. Le pongamos a ver. Z. Mayúscula. Debería mostrarme. Z. Z. A ver. Eh. Ah. Ya esperen. ¿Por qué me está mostrando? Ah. Esperen. Así. Y ahí está. No da mi muestra Z. ¿Ok? Entonces esto debería estar bien. Lo que está pasando aquí es. Eso. Debe ser la limpieza. ¿Ya? A ver. Vamos a. Enviarlo esto. Veremos. Veremos. Veremos que nos da. Lo envió. Y alguien quiere entrar. No. Seguro. A ver. Veremos que está cayendo. No. 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 Ya. Aquí. Está bien. Eso. Está bien. Aquí está fallando. En el cuarto caso. A ver. Veremos. Si aquí nos da el cuarto caso. Uno. Dos. A ver. Este es el primer caso. Segundo caso. Este es el tercer caso. Y este es el cuarto caso. A ver. Este es el cuarto caso. Esperemos que solo sea eso. Es el cuarto caso. Ay. Qué raro. Tres. 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 ¿Está bien? Me da SB. Pero aquí la respuesta correcta dice que es BC. A ver. Veremos. Deberíamos dar primero B. ¿Cuánto vale B aquí? B vale uno. ¿Ok? Y S también vale B. Aquí no hay S. Tres. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí está. ¿Por qué no nos da el carácter? A ver. Le ha entrado. Le ha entrado. Caso de prueba. Ya. Seguimos. En espacios. Me interro. Aquí resulta el número de caracteres que tendrán modificaciones. Ah. Ah. Ya. 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 Entonces. Estos son los caracteres que va a tener modificaciones. Es decir. Si aquí no existe la S. Quiere decir que la S tiene su mismo ASCII. Es decir. Su mismo ASCII. Aquí vamos a lo siguiente. Entonces aquí le voy a poner. Aquí en vez de cero le voy a poner I. Aquí porque va a tener inicialmente su mismo ASCII. Luego. Si el programa no dice que cambia. Pues debería cambiar. Ok. Entonces. B, C. A ver. Vemos aquí. B, C, D, E, FAS. B, C, D, E, FAS. Ahora sí. Ya. Entonces. Inicialmente. Todos tienen su mismo ASCII. Y los que nos dan aquí. Es los que cambian. Y los que no. No. Ok. Por eso era. Entonces. Ahora sí. Esto debía estar bien. Vamos a leerlo. Bien. Por eso hay que leer bien. Aquí yo lo he hecho rápido. Porque. No me acordaba ciertas restricciones. Por eso me daba. Pero. Hay que leer bien el enunciar. Y te voy a hacer. Ok. Entonces. Pues vamos a resolver. Lo voy a copiar. Es el programa fácil de ordenar. No. Está aquí. Vamos a ponerle fácil de ordenar. De ordenar. De ordenar. De ordenar. Ok. ¿Alguna duda con esto? Una consulta. Con este ejercicio. Sí. Nada más. Ok. ¿Alguna de las chicos con este ejercicio? ¿O todo claro? ¿Alguna de las chicos con este ejercicio? Ya están los dos ejercicios. Listo. ¿Ya? Ese era el ejercicio. ¿No? Entonces era. Guardar un par de datos. Y lo ordenamos. Ya. Y listo. No había más. Más. Más restricción. ¿Alguna consulta? ¿Algún ejercicio que quieran hacer? A ver. Vamos a ver. ¿Qué ejercicio nos podemos hacer? ¿Alguna consulta? Hagamos un ejercicio. Busca binario. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Esto podemos hacer. ¿Alguna consulta a dos? Quiero ver. ¿Cómo han hecho? Ok. A ver, quiero ver, quiero ver... Mmm... Ya hay copias... Ah, sí, ya no son mapas, vean... Los que ya saben, más caposas no son mapas... Más fácil, capas... A ver, a ver, a ver... Aquí hay una copia... Esos grafos... Interesante... A ver, ¿de quién se copió? De AK Chaves... No se copien, chicos... Ahí sí puedo ver las copias... Elik igual debe poder ver... Compártanse ideas, pero no vi el mismo código... Y entonces... Ese es el ejercicio... A ver, haremos el... Uno de búsqueda binaria... A ver... A ver... Secuencia infinita... Ah, este lo podemos hacer... El i... Pero han hecho nomás hartos... Ah, este haremos... Este... Ah, esto cuándo es igual no me pregunto... El d... Igual no he hecho poquitos... Esto es una búsqueda binaria... Pero es un poquito diferente... ¿Ok? No es diferente... En relación al código... Pero... Hay que ver otra cosita... A esta técnica... Si no me equivoco... Se le llama búsqueda binaria... En la respuesta... ¿Ya? Entonces... Dice lo siguiente... ¿Ya? En la fábrica donde trabajas... Existe una cantidad de máquinas... Para realizar los trabajos de la empresa... ¿Ya? Entonces... Hay que hacer trabajos en la empresa... Como cada máquina se compró... En diferentes... En diferentes años... Cada máquina demora un tiempo diferente... En realizar el trabajo... Cada máquina tarda un... Más o menos... ¿Ok? Dice... Por ejemplo... Si tenemos tres equipos... ¿Ya? Y el tiempo de proceso... De cada uno toma... Digamos... Dos... Tres... Siete... ¿Ya? Entonces podemos... Dice... Podemos preguntar... ¿Cuál es el mínimo tiempo... Para realizar ocho trabajos? ¿Ya? Entonces queremos saber... ¿Cuál es el mínimo tiempo... Para realizar ocho trabajos? ¿Ya? Y esto es importante... ¿No? Yo cuando voy a trabajar... Pues yo quiero... Hacer tal cantidad... En el mínimo tiempo posible... ¿No? Porque me conviene a mí... Si puedo descansar más... ¿Ya? La solución se halla sumando... El número de trabajos... Que puede hacer cada máquina... ¿Ya? Entonces vean... Dice que... Entonces... Si yo quiero hacer ocho trabajos... En... Una máquina puede hacer un trabajo... En tanto tiempo... Yo lo divido... Y obtengo que... En tanto tiempo... O sea... En... Para hacer ocho trabajos... Puedo hacer... Eh... Cuatro trabajos... O sea... Para hacer ocho trabajos... Entonces lo divido... ¿No? Entonces ocho entre dos... Lo divido a cuatro... ¿Qué quiere decir eso? Que puedo hacer... Como cada trabajo... Me toma dos... Digamos... Dos segundos en hacerlo... Entonces ocho divido entre dos... Esa cuatro... Entonces puedo hacer aquí... Cuatro trabajos... En la primera máquina... Puedo hacer cuatro trabajos... En la segunda... Tago un poquito más... Entonces ocho divido entre tres... Me dice que puedo hacer... Solo dos trabajos... ¿Ok? Y... En la máquina... No, aquí no... Esto está mal... No estoy bien... No estoy bien... A ver... El tiempo... Este es el tiempo... Es decir... Ah... Está bien... El tiempo mínimo para hacer ocho trabajos... Digamos que yo le digo... Quiero realizar en ocho segundos... ¿Ok? En ocho segundos... Supongamos... Haceremos... Porque aquí como no dice la unidad de medida... O dice el tiempo... A ver... Ah... Tiempo... Procesar los trabajos... ¿No? No dice... Ya supongamos que la unidad de medida es... En segundos... Ya digamos que esta máquina hace en dos segundos un trabajo... Esta hace en tres segundos... Y esta hace en cinco... ¿Ya? Ahora los tres pueden trabajar a la vez... ¿No? Porque tengo las tres máquinas... Me conviene hacer trabajarlos a la vez... ¿Ya? Entonces yo quiero saber... ¿Cuál es el tiempo mínimo para realizar ocho trabajos? Entonces yo voy a probar... ¿Qué tal si tengo ocho segundos? En ocho segundos yo puedo... Puedo hacer ocho trabajos... Entonces... Veo... ¿No? Entonces como una... En la primera máquina puedo hacer en dos segundos... Lo divido... Ocho segundos dividido entre dos... Es cuatro... ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer en la primera máquina cuatro trabajos... ¿Ok? La segunda máquina... Ocho dividido entre tres... Es dos... No es la parte entera... ¿Ok? Porque quiero acabar... En la máquina puedo hacer... Dos trabajos y un poquito más... ¿No? Pero yo quiero acabar... Eso no me interesa el décimo... Entonces puedo hacer otros dos trabajos... Y en la última... Tardo siete segundos... Entonces solo puedo hacer un trabajo... Entonces la suma... Me da que en ocho segundos... Yo puedo hacer siete trabajos... ¿Ok? Entonces veamos... Si tomo nueve... Yo puedo hacer lo siguiente... En la primera hago cuatro trabajos... En la segunda ya voy a hacer... Tres trabajos... Y en la tercera uno... Entonces si sumo al final... Son ocho... Ocho trabajos... En la primera hago cuatro trabajos... En la segunda tres... Y en la última uno... Entonces ya he cumplido ocho trabajos... Y el tiempo que he empleado es nueve... ¿Bien? Entonces el tiempo mínimo para procesar ocho trabajos es nueve... Nueve segundos... ¿Ok? Entonces yo tengo que hacer eso... ¿Ok? Yo tengo que hacer eso... ¿Bien? Entonces ahorita vamos a ver... Cómo aquí vamos a encontrar la función... Binaria... ¿Ya? Incluso... El número de trabajos... Que se quieren procesar... Mmm... Ah... Aquí hay consultas... Si ya me estaba yo... ¿Por qué aquí está un poquito el límite? Bien... Entonces vamos a analizar la complejidad aquí... Primero siempre analicen la complejidad en... En... Antes de hacer la función... Ok... Vamos a ver... Lo siguiente... Este ejercicio pues se llama... Ahí... Ahí donde está... Se llama... ¿Cuándo es el lento? ¿Cuándo he entregado los trabajos? Sí, ¿Cuándo? ¿Ya? Entonces primero dice que vas a hacer en la entrada... Va a ver el tamaño del vector... ¿No? Es decir, las máquinas... Ok... Tengo 100 máquinas... Vamos a hacer aquí... Mmm... ¿Dónde está? Texto, texto, texto... Texto, texto... Tengo... Tengo 100... 100 máquinas... ¿Ya? Que es el tamaño de n... ¿Dónde? Tengo... 100 máquinas... ¿Ok? Lo pongo ahí... Listo... ¿Qué más tengo? Tengo... Cada una tiene los valores... ¿Ya? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿No? 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 ¿No interesa eso? La tercera línea... Hay consultas... O sea, me van a dar consultas... ¿Vean? Me dan 4 consultas... Si yo pregunto... En 8 segundos... O sea... Si yo quiero hacer 8 trabajos... ¿Cuál es el tiempo mínimo para hacer eso? ¿Ya? Si yo quiero hacer 6 segundos... ¿Cuál es el tiempo mínimo? Entonces me van a dar... Q consultas... ¿Qué es 1000? Entonces vamos a ponerlo aquí... Esto ya lo necesitamos... Vamos a ponerlo... Entonces las consultas... Las consultas... Es 1000... ¿Ok? Y esto es la variable... C... ¿Bien? C... Listo... ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Y luego... Lo que siguen... Ah ya... El número... Listo... Eso nomás necesito... ¿Ok? Entonces si hago un algoritmo... Primero voy a tener N... ¿Ve? El tamaño N... Mi vector siempre va a estar ahí... Entonces mi complejidad... Me gustaría ser la siguiente... Esto va a ser... Orden lineal... ¿Ve? Y esto igual... Esto no puedo optimizar... ¿Ve? Entonces... Las consultas van a ser N... Sería 1000... ¿Por qué? Ya... Por... Entonces va a ser por otro 1000... ¿Ok? ¿Por qué? Lo vamos a poner así... N... O sería C... La cantidad de consultas... Por... N... Lo vamos a poner aquí... Por ahora... ¿Ya? Porque yo voy a buscar en todo mi vector... Cuánto me cuesta hacer... Digamos... Tal trabajo... O sea... Cuánto necesito... ¿Ok? Eso sería de una manera grid... O sea... Buscando la solución... De una manera grid... Que ustedes tendrían que ver... Cuál va a ser el tiempo... Es una formula o algo... Por ahí... ¿Ok? Pero lo que yo voy a hacer... Es lo siguiente... Yo puedo hacer lo siguiente... ¿Vean? Yo puedo hacer lo siguiente... Puedo probar... Con 1... A ver... El tiempo... Aquí probamos el tiempo... Mmm... Aquí me da el tiempo mínimo... ¿No? El tiempo... Que es... 10.000... Yo puedo hacer lo siguiente... ¿Vean? Yo puedo hacer lo siguiente... Puedo probar... Con tiempo 1... ¿Puedo hacer... La cantidad de trabajos que me piden... ¿Puedo hacer? Digamos que no... Con tiempo 2... ¿Puedo hacer la cantidad de trabajos que me piden? Digamos que no... Y así yo puedo ir iterando... Hasta que encuentre... Digamos que justo... En el tiempo... 1.000... En el tiempo 1.000... Yo sí puedo hacer... La cantidad que me piden... Ahí me detengo... Entonces... Este 1.000... ¿Hasta qué número vamos a iterar? Pues es hasta... 10.000... ¿Ok? Entonces aquí va a ser... La complejidad ya va a ser 10.000... O sea... 10 a la 4... Por C... Y por N... ¿Ya? ¿Por qué por N? Porque cada vez que quiera verificar... Ríamos con 1... Con tiempo... 1.000... Si puedo hacer... Eh... Eh... La cantidad de trabajos... Voy a revisar mi vector... No, mi vector tiene tamaño... Entonces... Esto la complejidad final sería... 10 a la 4... 10 a la 4... Eh... Por C... Que es... 1.000... Por 1.000... Y por 100... A ver... 10 a la 4... Y esto... Eh... Si aplican un poco de matemática... Pues es 10 a la 9... ¿Ok? Y esto no funciona... No puedo hacer esto de aquí... Esa técnica que les he dicho... Probar uno por otro... Ya... No puedo hacer... Porque me va a dar tiempo... El límite excedido... ¿Ok? Entonces... ¿Qué puedo hacer yo? Y aquí es lo curioso... ¿Vean? Lo curioso... ¿Ya? Entonces... Vamos a probar con el ejemplo de prueba... Bien... Eh... Nos dan... 2, 3, 7... ¿No es 2, 3, 7? Esas son las máquinas... La primera máquina... 2... La 3... La 7... ¿Ya? Entonces... Yo voy a seguir manteniendo la idea que les he dicho... ¿Ok? Esta idea... Esta idea... Probar todito... ¿Ok? Pero vamos a ver una propiedad interesante... ¿Ya? Con tiempo 1... Yo puedo hacer 8 máquinas... O diré... Si 8 trabajos... ¿Puedo hacer en tiempo 1? No, no... Aquí no puedo hacer ni 1... En tiempo 1... ¿Cuánto me tardo? Me tardo... Aquí vamos a ponerle... El... La consulta... X... Y aquí el tiempo... ¿Ok? ¿Cuánto me tardo en tiempo? Bueno... Diré... ¿Cuántos trabajos puedo hacer? ¿Cuántos trabajos? O sea... Aquí puedo hacer 0 trabajos... ¿No ves? No puedo... En tiempo 2... Eh... A ver... No, no... Estoy mal... Estoy mal... Estoy mal... Estoy mal... Y el X... Que yo quiero hacer... Quiero hacer 8 trabajos... ¿No ves? 8 trabajos... ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir probando los números... ¿No ves? Y esto va a ser la varía... Primero vamos a probar si con tiempo 1 puedo hacerlo... Y aquí... ¿Cuántos trabajos? Logro hacer en tiempo 1... En tiempo 1 puedo hacer 0 trabajos... ¿No? En tiempo 2 veremos... ¿Cuántos trabajos puedo hacer? Aquí puedo hacer un trabajo... ¿No ves? Pero estos no puedo porque me toman más tiempo... Entonces en tiempo 2... Yo puedo hacer un trabajo... ¿Ok? Yo puedo hacer un trabajo en tiempo 2... En tiempo 2 puedo hacer un trabajo... En tiempo 3... ¿Ok? Si... Si... Quiero usar 3 tiempos... ¿Cuántos trabajos puedo hacer? Puedo hacer 2, ¿No ves? Porque aquí puedo hacer un trabajo... Y aquí puedo hacer otro... Entonces en tiempo 3 puedo hacer 2 trabajos... tiempo 4, vemos tiempo 4, yo puedo hacer aquí 2 trabajos porque cada uno lo hago en 2 segundos y aquí puedo hacer un trabajo más en tiempo 4 puedo hacer 3 trabajos en tiempo 5, ¿cuántos trabajos puedo hacer? igual 3 ¿no ve? aquí hago 2 trabajos y aquí hago 1 trabajo en tiempo 6 puedo hacer 5 trabajos ¿ok? porque aquí puedo hacer 3 trabajos y aquí puedo hacer 2 trabajos, ¿no? sería 5 trabajos en tiempo 7 yo hago 6 trabajos ¿no ve? porque aquí aquí ya voy a poder hacer un trabajo en tiempo 8, ¿cuántos trabajos puedo hacer? aquí voy a poder hacer 4 trabajos, aquí voy a poder hacer 2 y aquí 1 en tiempo 8 puedo hacer 7 trabajos ¿ok? 7 trabajos en tiempo 9 puedo hacer 3, 4, 7 8, 8 trabajos en tiempo 1 y haremos para el 10 y para el 11 más ¿ya? ahí se va a ver para el 12 más en tiempo 10 ¿cuántos puedo hacer? aquí puedo hacer 5 trabajos aquí puedo hacer 3 sería 8 más 1, 9 aquí puedo hacer 9 trabajos ¿ok? ya en tiempo 11 aquí puedo hacer sigue 5 aquí puedo hacer sigue 3 y aquí 1 es 9 sigue pasando en tiempo 12 aquí puedo hacer 6 trabajos aquí 4 sería 10 11 trabajos en tiempo 12 ahora vean lo siguiente ¿vean? en tiempo 1 yo no puedo hacer 8 trabajos en tiempo 2 tampoco en tiempo entonces aquí vamos a poner así vamos a poner falso no puedo ¿ya? en tiempo 2 tampoco puedo falso ¿ya? en tiempo 3 tampoco puedo falso ¿ok? en tiempo 4 tampoco puedo falso en tiempo 5 tampoco puedo en tiempo 6 tampoco puedo no puedo en tiempo 7 tampoco puedo porque quiero hacer 8 trabajos al menos 8 trabajos en tiempo 7 también puedo hacer falso en tiempo 8 en tiempo 9 aquí y ahí sí ya puedo ya puedo hacer 8 trabajos y vean o diría aquí a partir de ese tiempo dice yo también puedo hacer 8 trabajos ¿no? puedo hacer y aquí también puedo hacer ¿ok? y así voy a poder hacer siempre entonces se dan cuenta esta es una función binaria ¿no ves? les he dicho primero tiene que ser monotona creciente o decreciente pero siempre y vean esta función de aquí 0, 1, 2, 3, 5, 6 siempre va creciendo ¿vean? siempre siempre va creciendo y los segundos que tienen que ser una función binaria ¿no ves? es esta de aquí siempre es falso y después de un punto es siempre verdadero o al revés ¿no ves? siempre es verdadero y en el punto de inflexión se vuelve siempre falso y eso pasa aquí ¿vean? falso, 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 falso y verdadero ¿no? entonces aquí viene en falso, falso, falso llega a punto de inflexión y verdadero ¿y qué nos piden? este tiempo el tiempo mínimo cuando yo puedo hacer 8 trabajos o x trabajos ¿ok? entonces en vez de ir probando aquí ¿puedo con el 1? no ¿puedo con el 2? no en vez de hacer esto yo puedo aplicar búsqueda binaria ¿no ves? entonces vamos a hacer eso ok yo me voy a crear aquí una variable b y una variable a en este caso mi valor de verdad va a ser la variable b no, pero aquí es verdadero la variable b va a ser mi valor de verdad entonces cuando yo pueda hacer ciertos trabajos en una cantidad de tiempo ¿qué voy a hacer yo? ¿cuál va a ser mi búsqueda binaria? mi función va a ser lo siguiente yo le voy a dar un tiempo digamos tiempo 10 yo quiero verificar si puedo hacer x trabajos y me va a retornar verdadero o falso si me da verdadero entonces yo voy a hacer lo siguiente vamos a simular aquí la búsqueda binaria ok vamos a simular para que se entienda mucho mejor ¿ya? entonces ¿qué les había dicho yo? en este caso ¿en qué tiempo puede puede empezar? ok yo le voy a poner en un tiempo muy grande ok muy muy grande pero para este caso para este ejemplito vamos a ponerlo muy pequeño ¿ok? para que se entienda porque si no no se va a entender ok entonces aquí lo vamos a poner b le voy a poner aquí digamos ese valor que esté en tiempo 12 y a yo le voy a poner no le puedo poner a aquí ok ¿por qué? porque les he dicho ¿no ve? el valor de b o sea en este caso mi valor de b va a ser el valor de verdad para mí esto aquí va a estar la respuesta verdadero o ahí debería estar la respuesta si es que hubiera ok entonces si yo aquí a le pongo a puede que venga avanzando ¿no ve? va a venir aquí va a venir aquí y así y donde máximo va a llegar a b ok aquí o sea al tiempo 2 y quizás la respuesta sea un tiempo 1 pero b no va a poder llegar porque a está ahí entonces cuando cuando su valor de verdad esté digamos en b el otro valor tiene que estar 1 antes ok 1 antes o sea fuera de tu espacio donde el a puede llegar a ser una respuesta entonces aquí el b le puedo poner que sea digamos en 0 ok b que empieza en 0 en tiempo 0 en tiempo 0 ¿cuántos trabajos puedo hacer? 0 no me va a afectar o diré no b y esa es la variable a que empieza en tiempo 0 en tiempo 0 puedo hacer 0 trabajos y esto igual es fácil ok entonces ¿qué voy a hacer? ¿ya? ¿qué voy a hacer? parto a la mitad 12 más 0 12 dividido entre 2 6 aquí va a ser el medio en 6 ¿qué voy a hacer yo? en medio aquí va a ser con rojo voy a poner yo m- entonces yo le voy a enviar a mi función voy a tener aquí una función f de x digamos f de x o f de mit sería no f de mit f de mit esto me va a retornar verdadero si puedo hacer x trabajos ok me retornar verdadero y si no me va a retornar falso ok eso de aquí lo voy a escribir mmm ¿dónde lo escribo? era esto lo voy a borrar esto no nos va a servir lo voy a borrar aquí ¿para qué? les puedo escribir cómo va a ser la función ¿ya? ya 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 esto ya les he explicado así que está demasiado ¿ya? entonces mi función va a ser f de medios f de ¿dónde? voy a mandar el medio ¿qué va a ser esta función? esta función me va a retornar así como una función de recurrencia ok me va a retornar verdad si puedo hacer x trabajos si puedo hacer x trabajos y me retorna falso si en un tiempo m no puedo hacer x trabajos si no puedo hacer x trabajos ok si no puedo hacer ¿ya? entonces yo le mando f de 6 en tiempo f de 6 puedo hacer 8 trabajos porque x vale 8 ¿no ve? puedo hacer 8 trabajos dice que puedo hacer 5 trabajos entonces no puedo hacer 8 trabajos ¿no ve? entonces que eso es falso ¿qué quiere decir? si a es falso y aquí sigue siendo falso todo esto es falso ¿no ve? porque esto es función binaria es falso, 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 falso y siempre verdad entonces todo esto es falso ¿no? y ahí está entonces ¿qué hago? a lo vuelvo a mit ¿no ve? a lo voy a mover a mit entonces aquí mi valor de de mi mi valor de a ya no va a ser 0 si no va a ser 6 y vuelvo a hacer el mismo proceso otra vez ¿no? 6 más 12 es 18 dividido entre 2 a 9 entonces aquí va a ser el nuevo mit ¿ok? y pregunto F de 9 o sea en tiempo 9 puedo hacer 8 trabajos y esto me dice verdad ¿qué pasa cuando es verdad? B recorre ¿ok? entonces aquí va a recorrer B aquí ya vale B listo super ¿ya sabe por qué? porque todo esto es verdad por eso puedo recorrer así en saltos grandes ¿ok? porque todo es verdad ¿ya? ahora hago lo mismo otra vez A vale ya 6 y B es 9 9 más 6 15 15 dividido entre 2 es 7 aquí es 7 esto vale F de 7 ¿puedo hacer 8 trabajos? esto me retorna falso ¿no? no puedo ¿ok? entonces como no puedo ¿qué hago? el valor de a lo muevo porque a para mí es falso ¿no? es un sombrero yo defino esas variables que para mí a es falso y b es verdad que eso puede cambiar ¿ok? como en el anterior cuando les enseñé a era verdad ¿no? y b era falso pero ahora está cambiando eso puede cambiar entonces aquí se viene A ¿no? porque es falso y sigo haciendo porque mientras B menos A sea mayor a 1 sigo haciendo ¿no? 9 menos 7 es mayor a 1 sí entonces sigo haciendo 9 más 7 es 16 entre 2 es 8 aquí parte entonces es el nuevo medio F de M ¿es falso o verdad? es falso ¿qué pasa cuando es falso? entonces recorre A 9 va a recorrer A ¿ok? entonces ¿qué hago? vuelvo y recorre A no es porque es falso ¿ok? entonces b menos A 8 menos 9 menos 8 ¿es mayor a 1? no no es porque es igual a 1 entonces ahí muere ¿y dónde debería estar mi respuesta? en B ¿no ves lo que les he dicho? porque B es mi valor verdadero entonces mi respuesta debería estar aquí entonces B voy a calcular y dice que es 9 y es el tiempo mínimo ¿y es correcto eso? sí no es porque vean nos vamos aquí y dice para hacer 8 trabajos me cuesta tiempo 9 ¿ok? ahora ¿cómo va a mejorar esta mi complejidad? ¿ya? entonces vean yo aquí esto de aquí no puedo mejorar ¿ok? es decir esto de aquí va a seguir ahí porque son las consultas ¿no ves? esto no lo puedo tocar sí o sí va a estar esto aquí porque son las consultas que tengo esto de aquí por la forma que estoy haciendo mi algoritmo sí o sí va a estar ahí porque cada vez estoy revisando mi vector ¿no ves? pero esto de aquí ya no ¿no ves? porque ya no estoy haciendo como les he dicho ¿no ves? ya no estoy haciendo uno por uno es decir ya no voy a probar primero el tiempo 0 luego el tiempo 1 luego el tiempo 2 luego el 3 y hasta que me dé el primer verdadero ¿no ves? ya no voy a hacer eso voy a hacer búsqueda binaria y la búsqueda binaria es logarítmica entonces en vez de 10 a la 4 aquí va a ser logaritmo en base 2 de 10 a la 4 ¿no? y esto pues ya es una mejor complejidad que si saco el tiempo a ver con la calculadora 10 a la 5 por logaritmo en base 2 de 10 a la 4 eso es 10 a la 6 es 10 a la 6 aplicando el logaritmo esto ya es 10 a la 6 esto ya no es 10 a la 9 es 10 a la 6 ¿ok? y por esto si entro en tiempo ¿no? entonces aplicando aquí búsqueda binaria yo puedo reducir el problema y a esta técnica se le llama búsqueda binaria en la respuesta ¿ya? porque estoy buscando en la respuesta ¿no? y estoy diciendo el 9 se puede el 10 estoy buscando en la respuesta porque B es mi respuesta ¿no? sobre todo mis rangos estoy buscando ¿ok? entonces una vez dicho eso pues yo ya yo ya puedo codificar entonces vamos a codificar ¿ok? y con eso terminamos la clave vamonos aquí voy a borrar esto ahí listo ya entonces vamonos aquí ya se llama les voy a copiar el caso de clave ok? para no servir en los juzgados listo entonces leo un número N voy a crear un vector que se llame máquinas ¿ok? máquinas n más 5 por ese caso leo las cantidad de máquinas que hay y voy a leer cada máquina ¿no? es for int y es igual a 0 y me número a N y más más ¿qué voy a leer? las máquinas ¿no? máquinas lo puedo decir en I ahí eran máquinas máquinas ya máquinas listo luego voy a leer las consultas int consultas consultas ¿ok? leo las consultas consultas y voy a hacer un while consultas menos ya y ya está y voy a leer un número X ¿no ve? int X vamos a poner ¿ya? no X aquí le vamos a poner X así queremos hacer X trabajos ¿no ve? vamos a hacer X ¿ya? ahora yo voy a hacer mi función aquí esto me va a tener un boolean ¿no? hemos dicho que sí le voy a pasar mit o sea una variable M y me va a decir si puedo hacer X trabajos o no aquí le voy a pasar el tamaño de las máquinas le voy a pasar a cuántas cuántos trabajos quiero hacer y el vector ¿ya? aquí ¿ya? ¿ya? pero para evitarnos esto como usted decía también en 43 ya lo debemos saber para evitarles todo esto para pasar todos estos parámetros y no abultar la función entonces aquí voy a crear voy a crear las máquinas voy a crear el cuántos trabajos tengo que hacer y voy a crear el vector ¿ok? mi máquina como el vector máximo de máquinas es es a ver es 100 entonces aquí vamos a hacer lo siguiente aquí voy a crear un const int un n ¿ok? igual a 105 ¿bien? y voy a crear un vector de máquinas de tamaño 100 ¿bien? entonces aquí ya no voy a pasar esos parámetros entonces aquí ya no tendría que haber esto y esto ya también ya no tendría que haber porque lo estoy creando arriba y esto ya no tendría que haber ¿no? porque igual arriba ahora estoy creando esto aquí directamente lo voy a hacer ¿bien? para como estos son variables globales para que no estar pasando la función cada vez ¿ok? entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a recoger el vector todo el vector de máquinas ¿bien? y aquí vamos a contar cuántos trabajos puedo hacer ¿ok? trabajos ¿cuántos puedo hacer? entonces ¿cuántos puedo hacer? pues trabajos va a ser más igual a la máquina en la posición y dividido entre el tiempo no no estoy mal yo quiero saber en tanto tiempo en una máquina cuánto puedo hacer ¿no? y si es así ¿no? yo quiero digamos en ocho tiempos ¿cuántos trabajos voy a hacer? los divido entre la cantidad de tiempo que me cuesta cada trabajo ¿no? y ya está ya al final aquí vamos a lo siguiente vamos a retornar si los trabajos los trabajos es mayor o igual a x ¿qué quiere decir? que sí se puede hacer ¿no? y si no no se puede eso me retorna si eso es verdad me retorna true y si es falso pues falso ¿ok? y ya está mi función entonces aquí vamos a hacer la búsqueda binaria ¿ok? la búsqueda binaria entonces aquí vamos a hacer lo siguiente while vamos a crear primero in a que hemos dicho en cero b le vamos a dar un número grande ¿ok? el número grande aquí el máximo va a ser diez mil yo le puedo dar un número más grande ¿qué le puedo dar? le vamos a dar a ver uno por e a la nueve así uno grandecito aquí uno grandecito no importa como es logaritmico rápido se va a ir haciendo pequeño y creo que es mi variable del medio while b menos a mayor a uno aquí parto en la mitad el rango a más b dividido entre dos y aquí hago lo siguiente if si f de mit es verdad ¿qué hemos dicho? para mí b vamos a escribir aquí a es faz ¿ok? para mi ejercicio y b es verdad es true entonces si esto es verdad ¿qué hacemos? b es igual a mi ¿no? porque b es verdad y si no a es igual a mi ok y aquí al final lo único que hacemos mostramos b ok y ya debe de ser ya es nueve, siete, ocho, diez esperemos nueve, siete, ocho, diez no? ya está correcto entonces esto me va a hacer que mostrar no me dice en ese formato lo vamos a mostrar para que se vea bien vamos a poner tiempo mínimo tiempo mínimo para x x trabajos es es y b no es lo hemos dicho entonces ahora sí ya está entonces este b ya no hay que mostrar porque ya estamos mostrando y listo dice tiempo mínimo para ocho trabajos es nueve tiempo mínimo para siete trabajos es nueve y ya está super ahora ¿por qué les decía que esto hay que iniciar en en cero b en cero ok por lo siguiente vamos a ver el siguiente caso ¿qué tal si yo tengo una máquina? ok una máquina ¿ya? y esta digamos tarda dos segundos tengo aquí una consulta y queremos ver en en quiero hacer un trabajo ¿cuál es el tiempo mínimo? vamos así todo ok tengo una máquina que me dura un segundo se tarda un segundo en hacer un trabajo y tengo una consulta y quiero saber en un trabajo en cuánto tiempo ¿ya? si en b en vez de ponerle cero yo le pongo uno ahora lo vamos a mover aquí si ya lo he puesto a ver ahorita si le doy en correr como está bien me va a dar uno ¿verdad? 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 el el tiempo mínimo para hacer un trabajo es uno ¿ok? pero si a lo pongo en uno vean ¿qué va a pasar? a lo vamos a poner en ¿ok? pues me dice que el tiempo mínimo es para hacer un trabajo de dos días es mentira ¿no? porque si en un segundo puedo hacer un trabajo pues yo solo gasto un segundo ¿para qué voy a gastar dos segundos? ¿no? por eso es importante saber el límite ¿ok? entonces con esto ya debería estar viendo el ejercicio lo vamos a enviar el ejercicio se llama ¿cuántos trabajos? vuelvo a decir ¿no? trabajos ¿cuándo entregar los trabajos? lo envío y esto debería estar bien ay no ay no 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 tiempo mínimo a ver a ver le damos bien el enunciado no 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 tomando si le paso a ver a ver el límite de B puede estar mal ¿ok? si dice que máximo 100 trabajos yo quiero hacer 10.000 trabajos ¿en qué tiempo lo voy a hacer? ahhh puede ser puede ser a ver puede ser que el límite esté mal aquí vamos a hacer lo siguiente en vez de poner int lo vamos a poner y aquí le voy a poner ya a 10 a la 15 o sea que vamos a poner un long long que entre un long long ok un long long y luego pues ya nos va a dar eso ok a ver déjame probarlo ya a ver esperamos eso a ver esperen esperen no envío así mi código así a ver estado si envío con 1 por eso está mal no está con 0 sí ya vemos lo siguiente entonces aquí en vez de calcular para números vamos a calcular la partícula es más grande porque puede que sea el error entonces aquí le voy a poner y cuántos trabajos a ver ya veremos quizás sea eso lo voy a mirar ah esperen aquí no 1 por 10 a la 15 ya FDMITS aquí le vamos a poner un ya eso está bien trabajos va a ser la cantidad de esto aquí ya a ver vamos a enviar esto ya puede ser que el tiempo le da muy pequeño porque a ver ahorita vamos a analizar esto bien si no es eso pues ahorita está mal a veces era eso ya ¿qué ha pasado? ¿qué es lo siguiente? eso no he analizado bien ahorita por eso me da un ronazo ya es lo siguiente vean aquí en el límite te dice que eh máximo un trabajo o sea una máquina puede tardar 10 100 segundos ok entonces vamos a analizar eso o sea una máquina va a tardar 100 segundos ok 100 segundos y máximo puede haber 100 máquinas aquí tengo como 100 máquinas es el peor caso el peor caso 100 máquinas cada máquina tarda 100 segundos en hacer un trabajo ok ese es mi peor caso ahora mi peor consulta es 10.000 ¿no? para hacer 10.000 trabajos ¿cuánto tiempo voy a tardar? ok el mínimo entonces si esto tarda 100 segundos y eso tarda 100 segundos y eso tarda 100 segundos entonces en 100 segundos yo voy a poder hacer ¿cuántas máquinas? voy a poder hacer 100 máquinas ok entonces ¿en en qué tiempo yo voy a poder hacer 10.000 máquinas? o sea y esto ¿cómo se acaba? ¿cómo se acaba? ok entonces haciendo un cálculo esto debe pasar el tiempo de de un entero por eso no se lo van a hacer ok o sea al calcular el el tiempo o sea para calcular esto digamos ¿en qué tiempo puedo hacer 10.000 máquinas? ok entonces si en 100 segundos en 100 en con esas 100 máquinas en 1 puedo hacer 1 o diré 100 100 trabajos puedo hacer en 100 segundos entonces 1000 trabajos voy a poder hacer algo en 10.000 y algo así va a ir subiendo cosa que el límite se pasa ok el límite se pasa de un número entero por eso es que aquí me ha dado respuesta equivocada porque el primer hit lo he hecho yo con con números pequeños ¿no? con 10 a la 9 que puede que el tiempo sea más grande ok podemos hacer ese caso vamos a hacer ese caso para que vean vean cómo se vea array le vamos a poner un caso 100 a ver lo voy a compilar le voy a generar el caso de prueba y vamos a ver vamos ya vamos aquí y aquí voy a copiar tengo 100 máquinas cada máquina tarda 100 y quiero hacer 1, 2, 3, 4 10.000 a ver veremos veremos cuánto tarda esto cuánto tiempo ya es 10.000 no se pasa de un entero ok a ver a ver a ver revisaremos los casos pero por qué entonces a las algunas te voy a ver aquí algo que se pasa del límite ya no es eso no es eso veamos qué puede ser este caso me acepto y solo he cambiado el límite 10 a la 4 a ver otro caso más peor que cuál podría ser mientras más tarda más tiempo necesito obviamente obviamente aquí dice que sólo puedo tardar algo muy menor a 100 a ver ya que no se ha dado acepte puedo ver el test case o sea puedo ver las respuestas a ver no es eso no es eso no es eso no es eso eso es eso pero la cosa es que lo acepte Pero nos ha dado acepte solo cambiando el tipo de datos, o ha cambiado algo más. Este era el que daba no sé. Ah, no sé, es que es la acepte. Pero vamos a comparar los códigos con el que daba no sé. Lo único que he cambiado es la acepte y el que daba no sé. Era el límite, ¿no? Aquí nada más. Aquí le he puesto LongLock y ya. No ha cambiado nada más. LongLock MC. Aquí le he puesto por 10 a la 15. Y aquí le he puesto por 10 a la 9. No, y no ha cambiado nada más. Aquí le voy a hacer un entero, está bien. Ah, qué, qué, qué. A ver, vamos a ver aquí. Aquí le voy a volver a cambiar por entero. Vamos a poner int. Y daba 10.000, ¿no? Vamos a ver aquí si da 10.000. Sí. Y aquí le vamos a poner int. Y le voy a compilar. Ah, ya. Esto obviamente no es un entero. No hay problema. A ver. Tal vez. Ya, voy a enviar esto otra vez. Vamos a ver. Ah, enviarnos. Vamos a enviar Listo Veremos que nos da Ahí está Algo ha pasado aquí Ok No hay problema Quizás es por esto Se debe desbordar tal vez O sea Estaba en un intervalo Llega un long long Y ahí haga una respuesta incorrecta Ok Pero Por los límites no hay problema Ok Si los límites fueran más grandes Ahí sí habría problema Ok Entonces Eso sería Lo voy a Pues voy a copiar el código Pues aquí hemos puesto Uno por el lado ocho ¿No? Listo, súper Entonces los copio A ver, a ver Aquí no le he puesto el link Ya, bueno, no importa Se llama El ejercicio se llama ¿Cuándo he entregado los trabajos? ¿Cuándo he entregado los trabajos? De los trabajos De los trabajos Entonces Ok Entonces aquí Aquí ahorita Me voy a comentar El link del Prografo Ok Para que puedan verlo O enviarlo Y pongo Cuando Y lo copio Y lo guardo Ya Y les voy a enviar El El link de mi repositorio Para que lo tengan Y ahí está Ya sabéis que lo quieren ver Y entonces Eso sería Chicos por hoy Si tienen dudas Pues pueden consultarlo La clase terminaría aquí Bien Bien